bienvenidos a mi canal hoy les traigo una mala experiencia con dbs que en realidad son dos una en la tienda y otra en una compra que hice he hecho dos compras online y esta fue la peor que fue una caja con 23 productos de maquillaje y estaré dejando una foto de la caja y una muestra de la compra y son estos cinco labiales que me vinieron buenos al principio pero a los pocos meses se pusieron malos con hongos todos venían más labiales pero estos están con hongos de la noche se pusieron así y no los voy a utilizar obviamente y le estoy mostrando más de cerca sus labiales para que vean que no es mentira que todos tienen hongos y pueden ver que nadie los tocó para colocarles eso ahí y mucha gente también dice lo mismo y la verdad que para mí fue una muy mala compra porque yo pensaba que las cajas venían con productos que iban a durar por lo menos un año y este vídeo no lo hago para pedir mi reembolso sino para mostrar que no creen todo lo que ven que algunos productos no vienen de la mejor manera y se van a poner feos porque aclarar que a mí me llevaron un piel pero de la noche a la mañana se me pusieron así los cinco y son las de las mismas cajas el que le di a mi hermana también estaba así y eso que acá en chile en estos momentos estamos en pleno invierno pero muchas más les pasó eso y de hecho yo tengo un tiktok con mi mismo usuario que está aquí en youtube y muchos dijeron que también pasa eso e incluso una dijo que compró la misma box y le salieron malos y estos son hongos que salen en los labiales y a mí nunca me ha salido ningún labial con estos hongos y eso que tengo algunos de varios años y yo no guardo los labiales con la humedad así que esa fue la primera mala experiencia y como pueden ver ahora les voy a mostrar que tengo los 22 productos lo único que no tengo es un esmalte de uñas transparente pero lo demás está completo aquí los cinco labiales con hongos y aquí ven que casi todo tengo excepto ese esmalte y todo me vino correcto la primera vez exceptuando los cinco labiales que a los pocos meses se pusieron feos y todo lo demás estaba perfectamente solamente esos labiales están malos y ahora les voy a contar la segunda experiencia comprando en dbs en la tienda oficial yo recuerdo que fue por septiembre de 2019 cuando entré y ahí empezó todo lo malo porque me miraron muy feo como si yo me fuera a llevar algo y yo iba con mi papá y estábamos buscando como una base para regalar o una base como del tono del porque el tono de la persona es muy parecido al de él y entonces empezaron a vigilarme y yo era la única en la tienda y las vendedoras en vez de preguntarme que si necesitaba ayuda se me quedaban al lado mío viendo todo lo que hacía y no me dejaban de mirar y cuando yo les preguntaba algo me ignoraban ni siquiera me me decían algo y yo obviamente no sé como cuando vas a un supermercado y no llevas nada como que te sientes perseguido así que compré dos cosas dos cosas que cual tengo un labial que es uno rojo de maybelline que todavía conservo de esa fecha y no está malo está muy bien y estas han sido mis malas experiencias la primera de los labiales y la segunda de la mala atención que sólo te hablan para pedir el precio y primero te juzgan de ladrones y bueno me despido de este vídeo dejándole los comentarios de los tiktok que hice de estos labiales y si tú has tenido una mala experiencia con esta tienda deja los comentarios y yo los estaré leyendo y comentando